En esta sesión se presentaron varios proyectos, la mayoría de los cuales es de destacar que tienen que ver con la obra pública y con los servicios urbanos. Por ejemplo, desde nuestros bloques, Juntos y Juntos por el Cambio, solicitamos información sobre la obra de agua potable de Villa Ventana, sobre el tema de los escombros que muchas veces son arrojados o intentan arrojarse a los cursos de agua que hay en Villa Serrana de la Gruta. También señalizaciones en las escalinatas de la plaza Ernesto Tórquins, controles nocturnos que tienen que ver un poco esto con la seguridad, pero también es un servicio público. El bloque Frente de Todos también solicitó el mantenimiento de las calles de tierra en la localidad de Tórquins, la desratización de la localidad. Esto me hace reflexionar sobre la importancia que tiene para el vecino de nuestro distrito la contraprestación de sus tasas municipales. Qué importante que es para cada vecino poder ver que el dinero de su contribución mensual a las tasas municipales es devuelto de una manera de prestación o de algún tipo de beneficio en su calidad de vida, ya sea a través de una obra, como puede ser tan importante como la de agua potable, o el mantenimiento de una calle o que una plaza tenga buena señalización cuando hay dificultades, especialmente para personas que poseen algún tipo de discapacidad o de dificultad motriz. Qué importante que es para el vecino ver que su dinero se refleja en obras. Por eso lo quise traer a colación, porque de los nueve proyectos presentados, seis o siete tienen que ver con este tema, con la obra pública y el servicio urbano, que también está de alguna manera en algunos puntos de la mano.